5, 4, 3, 2, 1, bienvenidos a Corredores, ¡Bienvenidos a Corredores! Así fue como se llevó a cabo la inauguración de este rótulo que contiene las letras del Cantón de Corredores, un proyecto promovido por la Municipalidad de este cantón y que busca crear una mayor identidad en la población. Se le denomina el Parador Fotográfico y está ubicado en Ciudad Neili. Para celebrar este acto se llevaron a cabo una serie de actividades, entre ellas un acto protocolario y la presentación de la Cimarrona del Liceo Diurno de Ciudad Neili. Una nueva obra de arte que le entregamos al Cantón de Corredores, nos va a marcar una nueva ruta. Nosotros hemos venido diciendo desde la campaña que ese egocentrismo, ese egoísmo que tenemos, ese individualismo es lo que nos separa y que no nos deja a nosotros superarnos. Ese concepto limítrofe que no existe, que yo soy de Paso Canoa, que yo soy de la Cuesta, todo eso tiene que eliminarse porque para poder alcanzar el desarrollo, para poder marcar una nueva ruta, nosotros, la sociedad, tiene que unirse a la par de las diferentes instituciones del Estado y a la par de la dirección del gobierno local, de la municipalidad, y luchar por una sola causa, por la causa del Cantón de Corredores, porque al final todos somos corredores. Estas letras fueron presentadas en diciembre del año pasado durante el carnaval Iluminando Corredores, luego comenzaron los trabajos para la instalación de las mismas. Las letras están llenas de colores y con distintivos que lo identifican, por ello también se coordinó con las autoridades correspondientes para evitar algún acto vandálico, de ahí que el alcalde Carlos Viales hace un llamado a la población a cuidarlas. Ya hemos coordinado con los de seguridad del parque para que estén simultáneamente turnándose y dando de vuelta a lo que es de las instalaciones del rótulo. Sin embargo, bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios no hemos sufrido nada, ya son varios meses que han tenido acá y que la gente los ha respetado, y creo que lo van a seguir respetando, porque el Cantón, nosotros, todos los ciudadanos, vamos a seguir entendiendo que esto no es de la municipalidad, esto no es de nadie, esto es de todos nosotros, y nosotros tenemos que cuidarlo también. En cada una de las letras, dibujar o rescatar las diferentes flores y faunas de nuestro cantón, y también así las actividades económicas. La intención del ayuntamiento es continuar con el rescate de los espacios públicos. Pero así, como estamos dándole esta gran obra hoy al distrito primero del Cantón de Corrores, a Ciudad Neheli, vamos a empezar paulatinamente en los diferentes distritos, también en el rescate de espacios públicos, para que la gente pueda disfrutar. Dentro de muy poco, dentro de muy pocos meses, iniciamos ya con la reconstrucción del Parque Laurel, y simultáneamente con la construcción del nuevo Parque de Paso Canoas, para que disfrutemos en sociedad, para que disfrutemos en familia, y para que disfrutemos con nuestros hijos. El alcalde espera que todas las personas quienes pasen por ese sector disfruten y se saquen fotografías con las letras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!